Los míos, estoy recontra, pero recontra enojado, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, monatillo? ¿Por qué me miras el circo mío? Ha venido a una chica, creo que a confesarse. ¡Para pasar, hombre, que ya estoy harto de pokémones y toda esa porquería! ¡Hija mía! ¿Qué haces aquí, Luis? ¿Qué? ¡Hija mía! ¡Ah, pero acá hay un pokémon! ¡Acá hay la oficina, hay un pokémon! ¡Pero, hija mía! ¡Esto es como un juego del demonio, hija mía! Ven que te voy a sacar el demonio, ven. Ven, mi hijita, que te voy a sacar el demonio. ¡Pero, hija mía! ¡Pero, hija mía! ¡Pero, hija mía! ¡Oh, you're my best friend! ¡In a world we must have had!